Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Pasaron 47 minutos de las 9 de la noche como habíamos anunciado cuando arrancamos este maldiciones martes allá por las 6 y media de la tarde hoy iban a estar los chicos de La Urbana y así fue, estamos con ellos el día sábado van a estar tocando en Rocker junto a Penumbra, Infex, Inver y La Urbana ahí metiendo su rock and roll urbano su rock and roll ¿Cómo es el rock and roll de La Urbana? Chiso, ¿cómo andas? Buenas noches Hola Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? No, no sé es un rock alternativo, digamos lo que pasa que bueno, esta fecha que viene nos invitan los chicos de Penumbra que ellos hacen otro estilo de música hacen un poquito más power, ¿viste? es un metal pero bueno, como somos amigos y somos conocidos yo les contaba a ellos y a varias bandas que estamos tratando de reinsertarnos otra vez en el rock en el rock, ¿viste? que de a poquito nos fueron pasando un montón de cosas y bueno y ellos nos dijeron che, chicos, vengan a tocar que se yo, total es metal rock o sea todo bien ¿viste? las bandas van, vienen o sea, no es que se centralizan un estilo propio que tiene que ser metal y no pasa de ahí, digamos se puede meter otra banda seguro así que bueno arrancamos nosotros con esa fecha y bueno después vienen ellos con todo el tema del metal incluso las otras bandas que vienen de Buenos Aires también tocan metal hoy lo hablamos con Juan Carlos Vallietto eminencia de la música de acá de nuestro país y decía bueno que un poco ya oíste el tema de la mezcla de géneros no pasa nada la gente acepta por ahí hasta en algún lugar él ha tocado con Juanse de los ratones y se dan esas mezclas un poco distorsionadas si vos querés que antes no pasaba eso bueno esto también la gente que va a ver un poco de metal también puede escuchar un poco de rock and roll no es tanto como antes que como decías vos che vamos a esperar que nos griten no es así acordate que lo que va a pasar el sábado es que la gente los va a recibir bien va a esperar el metal seguro porque por ahí le gusta más ese palo pero los va a recibir bien hola buenas noches buenas noches si yo creo que si que no va a haber ningún problema que la gente va a ir más que nada a escuchar música y bueno después tenemos una medida la cantidad de camperas negras de cuero que haya claro son los que vinieron a ver a otros y después ¿vas a regalar remera a Chizo? no en esta oportunidad no le dieron la remera quedamos sin remera le dieron la remera a Castillo le dimos la remera a Castillo pero hubo un problema ahí de talle no no pero talle es XXL desde cuando vos lo conociste era M ahora es XXL pero no este año igual vinieron flojitas de costura se raja y mucho rock and roll no aguanta mucho el rock and roll están bravos bueno como decías vos Chizo la urbana pasó por por muchas etapas y cambios y así vueltas lo importante acá y me gusta destacarlo es que le siguen metiendo garra el sábado tocan y siempre que charlamos me decís che bueno quiero el disco y quiero como resurgir y van pasando cosas y una y otra pero bueno lo importante es que sigue ahí la urbana si es como que siempre nos costó mucho todo viste es como que no no sé como que no tuvimos suerte pero bueno a poquito acá con él con Dani que siempre estamos ahí palo a palo él es el que me sigue a mí yo lo sigo a él es como que siempre estamos reflotando los temas porque realmente nos gusta y y si no y si no tocamos que vamos a hacer vamos a crossfit no no podemos no vamos a tocar claramente me entendés entonces siempre quedamos en la misma fuimos buscando músicos nuevos hoy los tenemos bueno después de esta fecha se verá por ahí tendríamos que buscar un batero nuevo después de esta fecha porque así que aprovechamos y hacemos oficial el anuncio bateros hay un batero con onda de rock con ganas de tocar que no se vaya de tiempo que no sea forro básicamente y que no toque en disco no porque ahora lo sea o no 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 bueno y a colación de eso si vive a menos de 18 kilómetros de bahía sería genial porque el de ahora el problema real es que vive lejos es de cabildo y cada vez que que ensayamos tiene que viajar eso involucra un gasto un tiempo también que se lo podría dedicar a cosas más importantes que la banda como hoy seguro bueno van a encontrar hay un montón de músicos en bahía y seguramente alguno va a aparecer si si siempre aparece alguno siempre aparece alguno si siempre aparece alguno y encima por ahí ensayando en salas y eso te cruzas con muchos pibes que tienen ganas de tocar y que que por ahí le meten garra así que no bueno están ya está charlado con el batero así que bueno la próxima meta de la banda es salir con otro batero pero no dejar de tocar ni dejar de hacer temas propios está bueno proyecto de disco siempre tiene de alguna manera las canciones están hace mucho tiempo están recontra tocadas recontra ensayadas pero cuesta también grabar este año este año nos pusimos a escribir temas nuevos o sea no estamos haciendo lo de antes los temas están saliendo un poquito más sólidos siempre la idea fue grabar y no volver a cometer los errores que grabamos en el primer disco ni en el segundo demo con falta de experiencia y de plata seguro entonces este año seguramente dos o tres no te digo un disco porque por ahí no sé si vamos a llegar pero dos o tres canciones bien grabaditas con la gente que realmente sabe lo vamos a hacer seguro el tema es que como decís vos pasó tanto tiempo que después ponés las canciones o te quedan viejas en lo que querés contar o te quedan viejas musicalmente porque todas las bandas evolucionan ustedes evolucionan y te van quedando viejas pero bueno lo bueno es que van sacando nuevas canciones si incluso hay algunas dos o tres cancioncitas que elegimos viejas les dimos vuelta la tuerca las cambiamos todas y quedó quedó algo armado mucho más complejo musicalmente y mucho mejor porque hace cuánto inicios de la urbana que que año estamos hablando él hace como 15 años yo que estoy dentro de la banda hace 10 más o menos claro 15 años es un montón es mucho es mucho el tiempo del ensayo y es poco el tiempo arriba de las tablas claro porque ya te digo tuvimos mucha mala suerte y siempre nos fueron pasando cosas pero bueno un objetivo de este año es rodar o sea tocar sí, sí, sí tocar con eso ganás un montón de cosas con un sonido más o menos lindo como para tener algo para mostrar incluso este año ya metimos tres fechas nos haría bien por lo menos era la idea y te da mucho rodaje no encerrarte tanto viste está bien ensayar está bueno pero en la cancha se ven los pingos claro repetimos la data de la fecha sábado en Rocker Bar arranca la urbana después va Infex Inver ahí los dos y Sierra Penumbra puede ser algo así sí, muy bien el orden cronológico de la banda no lo sé sí que ustedes arrancan sé que nosotros arrancamos por un tema de estilos horario entonces nosotros 12 y media estamos arrancando bien en Rocker valor de la entrada valor de la entrada 50 pesos la pueden conseguir por el mismo Facebook mío o de la banda la urbana con H siempre al principio la urbana con H atención a esto bien atención atención o si no me buscan ahí en Chiso Chiso en Face y yo tengo algunas anticipadas entonces Chiso con S también no como el de la reina no, no, no porque si no ponen Chiso Chiso cuando el de la reina no existía cuando nosotros claro cuando ustedes arrancaron él le dio el nombre al Chisito Real claro no quiero preguntar por qué no no quiero preguntar por qué son cosas que no se preguntan es verdad bueno entonces repetimos el sábado en Rocker Bar Soler 867 van a estar tocando la urbana Penumbra Infex Inver 50 pesos realmente la entrada casi inexistente para cuatro bandas para cuatro bandas es realmente inexistente la gente estaría son de Buenos Aires y bueno va a estar bueno vayan que vayan porque las bandas también hacen un esfuerzo estas bandas de Buenos Aires en venir acá seguramente que resignan mucho tal cual resignan mucho para llegar acá porque sabemos que acá no se van a llenar de plata claramente no no que se llene Rocker se van a llenar de plata por eso porque son cuatro bandas es el costo sonido y demás entonces estaría bueno que la gente acompañe y vaya a ver ahí a ustedes y también a estas tres bandas que vienen chicos mil gracias por la visita bueno gracias a vos los esperamos ya en la radio para hacer un acústico como Dios manda por ahí lo vamos a hacer hoy pero un lunes un lunes exactamente porque ya volvemos a los lunes nos olvidamos de los martes y volvemos a los lunes mil gracias Chizo gracias a vos y a todos los que están también escuchando ahí que le avisamos a algunos y están manda saludos manda saludos manda saludos y a todos a todos los que están escuchando a todos Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1